Las personas que hacen skateboard, las personas que hacen sandboard, ese tipo de personas que caminan plaquiadas y todo eso no quiere decir nada, nada más es una manera de expresión. En este ámbito en realidad son personas de bien, pero es Tuani en realidad y queremos influenciar a las personas de la manera correcta, hacer las cosas bien de una manera sana. No me refiero a que por bici, sino a que se pierda el talento porque que avanza a la edad no tienes patrocinio, ayuda o apoyo de alguna empresa o institución. Y se puede decirte que siempre han tenido talento los muchachos de aquí, diríamos. ¡Gama con aventura! foundational 5 A Youtube y el le le y y y Gracias.